Tiene la mañana con 4 minutos en la República Argentina. ¡Vamos! Llegaron los mensajitos al 116404015. Y el primer mensaje dice, hola Negra, Torto y Equipo, hace poco me mudé. Y en el camino al trabajo pasaba por un puesto de diario y siempre había un señor. Nunca lo saludé porque me daba vergüenza. Un día venía escuchando la radio a mil y dije, ¿por qué no? Y le grité, ¡Buen día! ¡Buen día! El tipo acostumbrado a que no le daba bola, se cagó todo. Después me daba vergüenza saludarlo. Claro, no podés pasar de no saludarlo. No, no podés pasar de la nada a todo. Hay que tener siempre un timing para las cosas. Que no todo el mundo lo tiene, lamentablemente. Y aparte de repente viene el pasado que te dice, buen día, buen día. Al otro lado no te dice nada. También le dice, me dio mucha vergüenza saludarlo de vuelta. Besito, soy Ailén. ¡Ailén! ¡Buen día, equipo! La leche. Me la paso saludando a la gente en la calle. Llegó contacto visual y automáticamente digo, hola, ¿qué tal? Hola. Algunos devuelven el saludo, lo más bien, y otros se quedan como, ¿por qué me saludás si no te conozco? Claro. ¿Eh? ¿Qué saludabas? Eso es lo peor del corte de rostro. Es un vecino al que siempre saludo con un buen día y siempre me dice, chau, chau. Con ustedes las mañanas son mejores. Besotones. Nunca más lo pusimos besotones. Se ve que lo guarda para tenerlo en la casa. Igual después, si no se descansa un poco, después aburremos mucho. Sí, sí, a mí no me gusta descansar. Igual te digo algo... Llegás en tu casa y decís, uy, besotones, besotones. Sí, bueno, pero algo, algún, alguna cosita, ¿no? De vez en cuando algo. Subestímelo. Vestime el programa, la concha de la lora. Bueno, no importa. Más allá de eso, estaba pensando en los pueblos es insoportable todo el tiempo el saludo. Saludo, claro. O sea, no podés parar de saludar. Es lindo cuando venís de afuera, pero todo el día. Y cuando venís de afuera te miran el auto y después comentan quién habrá pasado. Mirá uno nuevo. ¿Quién habrá venido? El que no saluda. Es horrible. Hola, negra. Soy de La Carolina, a 10 minutos de Rosario. Vivo en un barrio abierto y todos nos saludamos, nos conozcamos o no. Es otra vida distinta a la ciudad. Y la mayoría tenemos entre 30 y 45 años. El barrio hace 7 años que existe. Casi todos nos hicimos las casas por procrear. Además, nos hicimos amigos de algunos vecinos. Los fines de semana nos juntamos a comer. Es una gran comunidad eso. Y la pasamos genial. Pre-pandemia, obvio. Los escucho siempre, los quiero, Nadia. Tan largo era lo que te quedabas escribiendo. No, y aparte te lo iba a mezclar con el otro. Un choclo, Humberto. Y me tocó en todos lados. Hola, Humberto. Hola, negra. Yo era de los que no saludaban en el edificio hasta que un día fui al recital de U2 en River y no pude ingresar al anillo dorado después de horas de colas para entrar. Justo cuando dicen hasta acá, se bajó la barrera de ingreso y no me dejaron pasar. Lo peor de todo fue que el que me podría haber dejado pasar era vecino mío. Al que nunca le di pelota por portación de cara. No hubo caso. Mi sobrina y mi amiga sí pasaron. A mí me dejó afuera, hijo de mil. Más que merecido que no me dejé pasar. A partir de ahí, saludo hasta cuando no hay nadie. Hola, ¿qué tal? Alejandro de Muñiz, los quiero y gracias por la compañía. Claro, te vio antipático. Todavía no saludaste nunca. Y ahora cuando te tocó, mirá, te tocó a esa persona. ¿Ves que eso? Las cosas tienen su merecido castigo. Hola, negra y torto corrían los años 90. Yo estaba sentada en un banco de la plazoleta de la avenida 9 de Julio. Aparecieron jugando unos pibes de la calle. ¿Yo automáticamente qué hice? Apreté contra mi pecho la cartera. Uno de los chicos se acercó y me dijo... Me le voy a robar, señora. No te preocupes, no te vamos a robar. Fue una lección de vida que después de más de 40 años, no me voy a olvidar, me dio un cachetazo en la dignidad. Quedé hecha mierda. Mari de Villa Langostura. Tampoco para tanto. Villa Lang... Bueno, Mari. Tampoco. Si hubiesen afanado, no estarían diciendo todo eso. También podrían haberte afanado también. Otro te dice, me lo afanó y... Cuestión de piel. Resulta que vivía en el barrio de Caballito, a una cuadra del parque Rivadavia, divino. Un sábado que estaba limpiando, salía a comprar y cuando regreso estaba entrando una señora. Me bloquea la entrada y me dice... ¿Ustedes qué servicio es? Vivo acá, señora, en el primero E. Y me siguió para ver si entraba. Sí, la verdad. Dice Damián, el negro, gordo, puto y peronista de la boca. Es que hay barrios que son... Caballito es uno de esos barrios. Ah, sí, Caballito. Caballito es el culor roto más culor roto del universo. Se creen que son de la gran alcurnia. Y son de Caballito. Que son Caballito. No son, San Isidro, mi cielo. Igual, tampoco es San Isidro. No es que todos San Isidro. Tampoco es todos San Isidro. Pero bueno, viste que la gente cree que, como no son ni Floresta, ni Flores, Caballitos son mejores. Para los que somos de Floresta y Flores. Ah, ni Floresta ni Floresta, Caballitos son mejores. Claro, pero Flores y Floresta son de los negros. Caballitos ya eran como Almagro, Caballito. Los de Almagro son divinos. Almagro es genial. Pero los de Caballito son culor roto. Se creen que son... Ah, ellos son de Caballito. Almagro siempre fue barrio, barrio. Barrio, barrio, barrio. Es uno de los barrios más lindos. Divino, divino. Muy poblado, mucha gente, pero siempre conseguidas de todo. Pero siempre hay de todo. Es como un barrio lindo. Es divino. Pero Flores, Floresta, está como tomado, ya está como si fuera Liniers. Mataderos. No lo quieren tanto. Los culos rotos no lo quieren. Hoy vamos a ver guerra de barrios. Bueno, lo que corresponde... Vamos a hacer un juego. Tendrías que hacer un juego. ¿Era el estanciero? Sí. Ya el estanciero no va más. Entonces hagamos guerra de barrios. Los ponés toda la capital y vas diciendo qué barrio, se pelea con qué y es una manera de unir. Lo voy a hacer a Larreta que lo haga. Dale. Habla con tu amigo Larreta. Tal cual, Negra. Los de Floresta nos saludamos todos. Necesitamos pertenecer. Estamos orgullosos de Floresta. La colo de Floresta. Te mando un beso. Los amo a los dos. Un besos. Buen día, Negra, Mesa. ¿Cómo andan? Avenida Rivadavia nace en Plaza de Mayo. Sí. Ahí al costado de Avenida de Mayo también donde nace. Y muere en Merlo, creo. ¿En Merlo? A los 30.000 o al 20 y pico de mil. ¿Al 20.000? ¿Al 20 y pico de mil? O al 30 y pico de mil. Te mando un beso en el programa. Gracias, mi amor. Así que muere en Merlo. No digas muere en Merlo. Me encanta muere en Merlo. Nace en Plaza... En Avenida de Mayo. En Avenida de Mayo. En el Teatro Liceo, prácticamente. No, 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 no. Bueno, prácticamente. No, 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 en Plaza de Mayo. Ah, en Plaza de Mayo, tenés razón. Pensé que en Avenida de Mayo. Sigue hasta Plaza de Mayo que agarra en un momento, cuando agarrás Avenida de Mayo, al lado de Rivadavia. Siempre sale chiquitita, chiquita. Y ahí te la caminas hasta muere en Merlo. Muere en Merlo. Mata en Merlo. No está mal hacer en bicicleta. Lo que pasa es que bicicleta a mí me molesta mucho, el boludo en bicicleta me molesta porque cree que tiene todo... Cree que maneja como un peatón, pero en realidad es alguien que anda como en una moto. No, y aparte... Entonces tenés que tener un poco de coherencia, te andás en bicicleta. Y tenés la bicicenda, pero a su vez la gente después se va con la bicicenda... Tienen bicicenda y van por otro lado. Hay muchos que tienen bicicenda y van por el... Acá, por ejemplo, en... ¿Cuál es esta que tenemos? Bodoy Cruz. Tienen la bicicenda enorme. Mano contra mano, todo. Van por el otro costado. En serio, pelotudo, tenés que ir por el otro costado. La reto va complicado. La bronca, ¿o no? Mira, yo te puedo contar miles de esas de que el otro es el enemigo. Mira, yo soy una linda chica, pero negrita, pero soy una linda chica. La típica. Llego a la parada del colectivo y el que está se tantea los bolsillos a ver si tiene la llave y el celular. La puta madre. Como que peligra. Le vas a robar. La persona peligra cuando yo llegué. La puta madre. Porque sos negra. Son negra, mi vida. Soy una linda. Son negra, si vivís en Ezeiza. Que tengas que decir, soy una linda negra. Soy una linda negra. Ojo, eh. Ojo conmigo, que no soy nada fea. Porque la pobre fea negrita, ¿qué van a hacer? 11.24 de la República Argentina. ¡Pum! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Despiértate, mamita! ¡Despiértate, mamita, que vamos por los mensajes! Vamos a los mensajitos de los oyentes que llegaron al 45... No, 11.64. 101.5. 11.64.04.101.5. Vamos al primer mensaje. Dice, buen día, negros. Pregunta para Flor. ¿Estará? Sí. Sí. Ah, es sin egrita ya. Buen día, negros. Pregunta para Flor. ¿Hay novedades de paritarias de empleados de comercio? Sí, sobre paritarias puedo decir que los empleados de comercio están pidiendo 35% en cuatro cuotas. Se van a reunir el lunes en el Ministerio de Trabajo. Los que están cerca de cerrar, que siempre preguntan, son los metalúrgicos. Entre 32 y 35%. Buenas, negros. Un mensaje para Flor. Mi compañera tuvo síntomas relacionados con el COVID. Dio negativo el hisopado. Le dieron el resultado el viernes. Quiso volver a trabajar y no la dejaron. Porque el resultado decía que, aunque fuera negativo, tenía que permanecer aislada hasta ver a su médico. ¿Necesita un alta para volver o solo con el resultado está bien? No entiendo. ¿Y los días se los tiene que cubrir aunque no le dieran el certificado? Gracias, se los escucho siempre. Desde el laburo los amo. Los días, sin ninguna duda, se los tienen que cubrir. Lo del certificado se lo podés pedir al médico, pero eso depende de cada empresa. El aislamiento que hay que cumplir es de 10 días. El demanda de médico en la empresa, porque no todos tienen un médico a quien llamar para que le haga un certificado. Por supuesto. Pero quizás le conviene consultar al médico para que le firme el certificado. Si no, son 10 días. O sea, con 10 días ya está. ¿Cómo? ¿Por más que des negativo, 10 días adentro? No, quiero decir que más de 10 días, ¿para qué le van a hacer quedar en la casa más de 10 días? Si le dio negativo, 10 días es suficiente. Viste que las empresas no saben bien qué hacer. Claro. Porque pasamos ya más de un año. Otros tienen síntomas y los hacen ir. Por eso, algunos con síntomas te hacen ir. Algunos con contactos estrechos te hacen ir. Algunos que no son contactos estrechos y de pronto, pero ni siquiera estuvieron cerca de otro, te dicen que no vayas por 14 días. Es muy raro, es según cómo le caigas a recursos humanos. No, a recursos humanos o al dueño. No, en todas las empresas lo maneja supuestamente recursos humanos. Y la cantidad de gente adentro del gobierno, en distintos espacios de gobierno, que de repente alguien le da contacto estrecho o algo así, llama, y todos le dicen protocolo diferente. Porque, claro, el protocolo no es igual para todo el mundo. Y también llamás a un médico. Y para un médico es una cosa y para otro médico es otra. Lo mejor es no volverte loco, porque si no te vuelven loco, cada uno toma una decisión distinta. Maestrito con su librito. Sí, y a esta altura te diría que le hagamos caso al más exigente, me parece. Sí, podría ser. Ufa, por Dios, el recuerdo más lindo y más real. La abuela en el patio, colgando la ropa, cantando feliz. Mi abuelo sacando el tocadisco al patio y ponía sus discos. Qué lindos. Qué lindos. Me vinieron esas mañanas en el patio con la abuela. Y siempre un vermú, era un domingo. Un vermú, soda. Todo eso era con un gancia batido con soda. Bueno, gancia batido no. Gancia, limón, unos cubitos y soda. Soda. O si no, sin soda. El hígado, yo no sé cómo aguantaban nuestros abuelos, porque el hígado les explotaba. Yo traté, bueno, también me puse en pedo con gancia y nunca más, no se los recomiendo en la vida. No, no, pero gancia es cosa muy dulce. Un pedo con gancia es el peor del universo porque es fuerte. Nunca más lo podés tomar. No, pero... Yo volví a tomar gin tonic después de muchos años ahí cuando fuimos de viaje. Porque el gin tonic también, si lo tomás según el gin, te puede dar después... Son hígados que no recuperan. Dicen, uy, no. Ahí vino gin, no quiero. No, así que dice con la abuela, con el delantal, el olor de la comida, nada, son los más. Abrazo apretado, Laura de Toa y La Pampa. Qué lindo Toa y... Negra, torto, yo vivo en una casa, en el barrio de Devoto, hace 11 años, no conozco a nadie. El vecino de enfrente lo saludo y no responde. Los barrios culorrotos no saludan. Qué buena novela para los barrios culorrotos no saludan. No, ¿qué está viendo? Sí, excelente esa novela. Es una novela de 13. La va a ser suar. Claro. Los barrios culorrotos no saludan. Y en otros son tantos que no se conocen. Y bueno, y Devoto cambió muchísimo. Y Devoto creció muchísimo. Tiene mucha bronca el de caballito. Porque Devoto, ahora sí es el barrio de los ricos. Ahora Devoto. Devoto es el barrio de los ricos, no todos, pero bueno, hay... No, no, pero hay todo un sector de Devoto. Hay una riqueza ahí que no la hay en caballito. Y el caballito tiene bronca porque lo único que tiene le pusieron bolta, nada más. Bueno, es que le pusieron bolta y café Martínez. Y él quiere tener restaurante de pico de gama, ¿viste? Quiere alta gama, quiere un restaurante. No hay restaurante alta gama, mi amor, lo lamento. Caballito vamos a empezar a llamarlo poni, ¿eh? Vamos a ver si cómo viene. Nunca poni, bebito sos vos. Bueno, no conozco a nadie. Dicen los barrios culorrotos no saludan. Y parece que las casas están vacías porque jamás ves a alguien. Claro, no van al chino. Mándan a las empleadas. Vos, por ejemplo, en el barrio, depende de donde estés, vos ves a todas las empleadas llevando a los chicos al colegio, a los perritos sacándolos a cagar. Y mejor que los saquen las empleadas, porque si los sacan ellos ni levantan el sorete. No, no, porque lo del... O sea, el culo roto no levanta ni el sorete del perro. Viene charlando con el coso y el perro caga y los tira. Es algo que está fuera de ellos, que viene otro y que lo limpie otro. Pero ni se da cuenta que el perro está cagando y lo va arrastrando mientras el perro está con el sorete en el medio. No les importa, no les importa. No les importa, pero ellos el sorete no se van a ensuciar la mano. Hola, negros, buen día. Esta es una pregunta para Florcita. ¿Cómo es el tema de los descuentos en efectivo en los pagos de patentes? ¿Es en provincia o solo capital? Saludos, gracias, los amo. No, no es descuento en efectivo. Imagínate que si el gobierno estuviera no queriendo facturar. No, no es descuento en efectivo, sino descuentos por pago anual, como pasa con el ABL. La ciudad en las patentes de autos hace descuento del 10% si pagas anticipado todo el año. Bien. Buen día, amigos. Los padres no podemos elegir si mandar o no a los chicos al colegio. Yo pensé que sí, que podías elegir. Porque si no los mandamos, escuchen esto, que yo no lo sabía, nos quitan la vacante de este año. Pero vos no podés en el medio de una pandemia. Pandemia, claro. Y si no mandás a un pibe porque son de riesgo, por ejemplo, no sé, vivís con un abuelo que tiene riesgo y no lo podés mandar al pibe. ¿Qué? ¿Te quitan la vacante? Es una locura. La de este año y la del próximo año te quitan. El gobierno de Cava pone entre la espada y la pared a profesores y a padres. Perdoname, me parece que el gobierno, yo no conozco bien cómo empezó el tema, pero me parece que el gobierno abrió las escuelas porque los papás pidieron desesperadamente que se abrieran las escuelas porque querían ir a... Sí, además... ¿Qué? Perdón. Sí, si hay tanta insistencia y tanta preocupación este año, después de todo lo que pasó el año pasado y todos los reclamos que hubo, es fundamentalmente pensando en el electorado. Te digo, o sea... Obvio que, no digo que no estén pensando los chicos y por supuesto que todos sabemos que los chicos la pasaron mal el año pasado, no tengo ninguna duda de eso, pero la cuestión más grande, porque si no, ¿por qué no pensarían en cerrar dos semanas? Dos semanas. O sea, pero te cerrás dos semanas, el chico dos semanas es como nada, después no le das las vacaciones de invierno, qué sé yo, no sé, compensás de alguna manera. Yo entiendo que es fundamental que los pibes vayan a la escuela, pero en este momento, 3.000... ¿Cuántos dijiste? 3.500 casos, no, o menos. 3.300. 3.358 ayer. 3.358 casos solamente en Cava. Mira, a mí me parece que no está mal, pero que en serio los tengan a los padres extorsionándolos, con que si no mandan al pibe al colegio, le sacan la vacante, es de loco. Yo no creo que pase eso en las escuelas, no debería pasar eso en una escuela. Y, Florcita, el miércoles 14 hay un paro de docentes, ¿no? Mañana. ¿No recuerden que hay paro de docentes? Es una de las noticias, me parece. Sí, en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, para pedir que no sea obligatoria la presencialidad y que agilicen la vacunación de docentes. No solamente Humberto confunde, sino que no escucha. No, 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 porque no dijo de paro de docentes, había dicho otro paro. Dijo paro de docentes, sí. Yo me asalté y después, por favor. Los nombró por las siglas, los nombró por las siglas. Por siglas que no se entiende. ¿Cómo? ¿Por qué querés tener razón en todo? No hay nada, no, no. Mira, sos un comunicador, deberías saberlo. Sí, abrazo a todo el equipo, dice Daniel de Boedo. Pero bueno, yo creo que están, cayeron en la trampa los papás de los niños, pidiendo tanto, tanto que habían pedido en la escuela, y ahora no es cuando ustedes quieren, ahora quieren que la cierren. Bueno, pero viste, el electorado es el electorado, lo más importante es el voto, no la salud. Hola, negros. También los padres, perdón, están divididos, viste. Están los que sí, están los que no. Obvio que están los que sí, están los que no. Lo que pasa es que les dieron bola a los que sí. Claro. Y ahora, ¿cómo haces? ¿Cómo volvés de ahí? Hola, negros. Me crié en un barrio chiquito, en Neuquén. Volví en colectivo a mi casa, y cuando me bajaba saludaba, y saludaba. ¿De quién saludaba? Terminala. Al colectivero, cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, hacía lo mismo con el 33, hasta la bola de jefe. Y todos me miraban medio raro. Después aprendí a saludar cuando el colectivo no estuviera tan lleno. Me encanta. Es que esas cosas, cuando venís de un pueblo, y estás acostumbrado, hay que seguir haciéndolo. Hay que volver al pueblo. Hay que volver al pueblo. Hola, mensajito para Flor. Soy monotributista de traslado de pacientes para obras sociales. No trabajé en cuarentena, pero cero, cero trabajo. Cero trabajo. Cobré el IFE, pero pagué mis aportes. ¿Habrá más IFE? Pregunta Sandra de Quilmes. Ay, me lamento tener que dar esta noticia, pero por ahora el gobierno no planea un nuevo IFE. Está pensando, dice, en nuevas medidas, porque obviamente en este contexto va a ser muy necesario. Estamos hablando de un 42% de pobreza, y si la gente no puede salir a trabajar, se va a complicar muchísimo. Decimos, sobre todo, quienes no son trabajadores registrados, como en este caso. ¿Está el porcentaje de la cantidad de trabajadores que no están registrados? Sí, yo te voy a decir. Vos déjame que yo te busque. Vos tranquila, vos buscá, tranquila, con tiempo, yo te doy todo el tiempo necesario. No hay que sorprendernos tampoco. Recién estaba mirando una noticia que decía en Estados Unidos que no recomendaban el uso de la vacuna de Johnson & Johnson. Ahora ya viene una nueva. Porque esta está en prueba. Porque está todo el tiempo. Digo porque, pero si no es contra la Argentina, si no la compró la Argentina, probablemente ni se diga mucho, o la compró la Argentina también. No sé si la compró, pero está bueno. Te voy a decir los últimos datos que encuentro. Dale. Que estamos hablando de casi 3 millones y medio de cuentapropistas informales. Informales. 5 millones de asalariados en negro. Así que estamos hablando de 8 millones y medio de personas. 8 millones de personas que no tienen trabajo en blanco. Entonces que vos, que no reciben, no tienen, no hay manera. Se enferman, no cobran. No trabajan, nadie les restituye. No hay manera que los compensen. 8 millones de personas. Es mucho. Muchísimo. Es un montón. Y pensá que si estamos hablando de casi la mitad del país es pobre. Y además una parte muy importante del país tiene un trabajo precarizado. Bueno, estamos hablando de un porcentaje muy chico de la población que puede manejarse, digamos, con cierta holgura en esta pandemia. Yo entiendo, digamos, uno dice, ¿Cómo no explotó todo todavía? Cuando ves a la gente del Polo Obrero que hacen las marchas. Esas marchas se hacen justamente para visibilizar un poco esta situación, me parece. Bueno, y el gobierno está tratando de hablar con esos sectores fundamentalmente porque las movilizaciones en la calle hoy son muy peligrosas. Exacto. Pero mirá estos negros de mierda. No se pueden quedar en la casa. Pero bueno, lo que pasa es que se quedan en la casa y no tienen para comer. Claro, es muy difícil la disyuntiva que se da en este momento cuando se habla de salud y economía. Porque hay gente que dice, no, bueno, a mí qué me importa enfermarme si no puedo comer al final del día. Y por otro lado está obviamente la realidad de que nos tenemos que cuidar porque si no explota todo como pasó en Brasil. O está explotando todo. Entonces no es que es una disyuntiva de una cosa o la otra. Claro. Todo el tiempo hacer equilibrio entre las dos cosas. Sí, yo creo que va a estar, digamos, por más que todo el mundo piense, cada uno piensa lo que quiera, obviamente, ¿no? Bueno, si vos mirás a Brasil, yo creo que estamos cien veces mejor acá que en Brasil. Sí, no, que lo de Brasil es un escándalo. Además de que son muchísimos más que en la Argentina. Fue un descuido total y ahora empiezan algunos distritos a ocuparse más allá de lo que transmite el presidente. Claro, pero si vos acá seguís, seguimos todos haciendo de cuenta que esto no está sucediendo, en algún momento nos va a cubrir por arriba, nos va a pasar por encima y vamos a terminar todos en una situación complicada. Porque es una ola que te lleva puesto. Vos ves que viene la ola, estás en el medio de la playa divino, decís, no, yo quiero seguir bancándola, la banco, la banco, la banco, la banco. Pero ves que la ola viene, 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 viene. Y en algún momento te tapa el tsunami, te lleva. No hay manera de que no te lleve puesto. Pensemos que estas cifras de las que hablamos de la Ciudad de Buenos Aires 3.300 y pico de casos, hace un par de semanas no llegábamos a esas cifras en todo el país. Quiere decir que esto, además de arrasador, es muy rápido, está funcionando con mucha virulencia. Entonces es ahora el momento de ocuparse. Claro, pero si seguimos pensando, a ver cómo, si le preguntamos a tal, si nos fijamos en el otro, si vemos a ver la cuestión electoral, porque ahí también me parece que lo más grave de todo esto es que la política está viendo a ver quién es, si es beneficioso hacer determinado movimiento o no, cuando el único movimiento posible acá es el cuidado. Igual te digo un riesgo más que se juega en todo esto que ya pasó en las medidas que se tomaron el año pasado, que es que si vos tenés un porcentaje muy alto de la población que no está dispuesto a cumplir, como pasó la semana pasada cuando dijeron a la noche no se sale y aparecieron un montón de tuiteros a decirnos juntamos en la plaza tal, entonces corres el riesgo de que cualquier medida que tomes no le importe a nadie. No se respete, claro. Claro, tenés que tomar medidas. Lo que está sucediendo y con lo que cuentan, lo que pasa es que para que no, para que le importe a la gente, tenés que poner controles. Poner controles y desbaratar todas las situaciones de salida. Igual, digo, los pibes que estaban, por ejemplo, en esta clandestina de ayer, antes de ayer, no sé cuándo fue ayer, me parece. ¿Mi vecino decís? ¿Qué? Los vecinos de ellos. Mi vecino. No, no, tus vecinos no, los que agarraron que estaban un montón de pibes ya organizados. Sí, como 300. No sé qué cantidad y que lo fueron, que salgan la tele. Sí, sí. Esos chicos son chicos, no viven solos. Hay padres que aceptan que ese pibes salga a una fiesta también. Digamos, uno no se puede seguir haciendo el pelotudo todo el tiempo, poniendo el cuidado, no, que cada uno decida, que cada uno tome en cuenta. Si nos damos cuenta que no nos importa. Esta pelotudez que se dijo, vamos a salir mejores. La poronga vamos a salir mejores. Es mentira que vamos a salir mejores. Cada vez somos peores y no nos importa el otro. Entonces, realmente me parece que cuando, si uno está en un contexto y tenés un hijo, ponele que todavía vive con vos y ves que va a salir a una... Decirle que no. Manejate de alguna manera donde haya una palabra coherente dentro de toda esta incoherencia que estamos viviendo. Y lo que está sucediendo en muchos lugares del mundo, fundamentalmente en Europa, es que las sanciones, porque los controles, viste, es difícil porque no podés tener... Bueno, pero las sanciones, tenés en cuenta, son 3.000 euros. A ver si te vas a dejar de hacer el pelotudo. Claro, exactamente. Las sanciones tienen que ser muy fuertes, porque no puede haber un control por cuadra, pero sí puede haber un amedrentamiento en función de que algunas personas que encuentran las sancionan fuerte. Y bueno, entonces el resto se da cuenta. Sí, bueno, pero lo que pasa es que mientras eso no suceda, porque si no es una dictadura, pero hay que mirar nada más lo que pasa afuera, porque ya están en la tercera ola, no en la segunda ellos, ¿no? Porque siempre hemos mirado a Europa, menos en esto. Siempre hemos mirado afuera a ver lo que pasaba. Bueno, la verdad, nada, es seguir hablando sobre la nada, viene la ola y te borra todo lo que habías escrito en la arena. Están todos con COVID, estoy mirando. Los Barili, así estamos, país, y se lo hemos contado. Claudia Villafañe. Bueno, Víctor Hugo sigue. ¿Cómo está Víctor Hugo? Sí, Víctor Hugo va mejorando, Daddy Brieva también está. Daddy Brieva, ¿quién otro? ¿Pagani también? No. Ah, no sé, Pagani no sé. Bueno, tenés que saber todo, vos tenés que estar en todo. Perdón, perdón, te pido mi excusa. No, estamos mirando, estamos chusmeando que estamos mirando Crónica sin sonido, obviamente, y estamos viendo la cantidad de gente sin, sin, este, con COVID. Pero sigue mucha gente trabajando sin barbijo, por lo que veo, ¿eh? En casi todos los canales en América, donde se acaba de morir un conductor, este, su, su conductor, en Crónica, en TN, están todos trabajando sin barbijo, se había hablado que se tenía que elaborar con barbijo, no sé qué sucedió al respecto, que no, que parece que tampoco se acata en la tele. Ahí aparece otra discusión, que es qué pasa con los televidentes hipoacúsicos, con los que tienen dificultad para entender, porque viste que la lectura de labios es muy importante, entonces hay algunos canales como C5, que estaban con esos barbijos donde se ve, pero se les empañan un poco los barbijos. Se empañan mucho. Se entiende. ¿Sabés qué lindo con el maquillaje? Todo empañado. Pero no puede haber, antes estaba instalado que en todos los canales tenía que haber un traductor, ¿no? Sí, se lo sacaron, viste. La muda de Canal 7 quedó, la sola de Canal 7, que habíamos dicho que la que hacía la señal, a nosotros, viste, se le decía con cariño, ¿no? Sí, la que hacía señales de señas en Canal 7. Claro, exactamente. No quedó bueno. Cristina la dejó muy nerviosa también, porque era tanto lo que tenía que hacer. Era, tenía que estar, no paraba. Tenemos más mensajitos. Hola, putetes. Mi nombre es Héctor. Estoy en San Vicente haciendo reparto, y yo también soy de la provincia de Río Negro, y cuando llegué acá a Buenos Aires, hace 22 años, saludaba a todo el mundo, y mi mujer, que está conmigo hoy, después de 21 años, me decía y me preguntaba, ¿lo conocés? No, pero lo saludo igual. Así que bueno, esa es mi historia. Sigo haciéndolo, por más que no conozca a nadie. El saludo no se le niega a nadie. Un abrazo, sigan así, los quiero. Es que es tal cual, a mí esta mañana me pasó eso, me bajé y vi una señora, nos miramos, y dije, le tendría que decir hola, y nada, le di una sonrisa, pero bueno. La sonrisa, sonríen, pero no te ven porque estás con el barbijo. O sea que la sonrisa te la podés poner a meter bien en el culo. Igual, no saluden tanto. Muchos de los chicos te dicen eso, ¿los conocés? ¿Qué cuando vas con los pibes en el auto? ¿Y lo conocés? Porque ya se criaron en otro lugar. Ya se crian en otro lugar. Por eso me encanta cuando pasan los nenitos, por acá y saludan ya ellos. ¿Tenemos más? Hola, negra. Yo soy de Garín, Partido Escobar. Y en el partido los culorrotos son los de Escobar, que se piensa que son, no sé, que son recoletas. Claro. Se nota mucho, yo fui al colegio ahí. Y son re culorrotos. Un beso, chao. El mundo de los culorrotos. En Uruguay es insoportable el saludo. Vas caminando y dices, adiós, adiós. Vas a ir reando vaca a los hijos de puta. Pero es lindo, a mí me gusta. ¿Vos por qué te vas a escoger? ¿Te coges chicos en Uruguay, Humberto? Chicos mayores de 18, obviamente. ¿Sabés lo que odio mucho? Por ejemplo, ver gente que sabés que es del barrio, ponele, que yo de dos cuadras, y que la ves y que te miran y la mirás y nunca nadie saluda. Entonces un día te levantás con la buena y decís, no, hoy lo voy a saludar para demostrarle que soy más educada. Y vas, viste, caminando ya preparada con la mejor y le tirás un hola, buen día, ¿qué tal? Y te pegan una ignorada. ¿Qué fue? Ah, no, lo odio, lo odio. Ya, eso me arruina el día. Que no te arruine el día, alguien que no vale la pena. Chicos, por favor, se los pido. Está que llegaron los mensajes, Florcita. Mañana volvemos a encontrarnos para que nos cuentes todas las noticias. Sí, negrita. Mañana volvemos con Flor Jalfón. Hasta aquí las noticias y los mensajes. Si vieran los ojos de Marquitos Arambururo, ¿cómo están hoy? Igual no tuviste Marquitos Arambururo. Yo le quiero contar a la gente que... Me estaba contando algo. Él está con los barbicos, lo único que se le ve son los ojos. Estaba entregando su corazón en el relato. Sí, en un relato maravilloso y yo solo le miré los ojos. Estaban tan claros, tan claros, tan claros, que nunca... ¿Viste? Está más claro que nunca. Pero te contó lo de la mamá, ¿no? Ah, la mamá. Sí, pero yo no preste atención. No sé. Aparte me encantaba cuando vi llorar esos ojos. ¿Qué no sé qué son? Son... ¿Qué color son? Porque yo no les pude ver. Yo leé este cielo. Ah, son cielos, pero muy claros. Yo no sé lo más, Humberto. No, pero... A partir de mañana con gafas. No te pongas... No te pongas... Ah, la gafa. Ah, la gafa. Viste que el único que te escuché fui yo, ¿no? Al final no te va a terminar cogiendo nadie. Bueno, vamos... ¿Humberto? ¿Humberto? Vamos. Vamos a coger por telera, boludo. Uno que lo elogia, que lo elogia, que lo elogia, después se quiere poner anteojos, se pone cosas. Bueno, vamos a los mensajes que llegaron al 11-640-401-5. 5. Y empieza Barbie, porque empieza a cantar. ¡Hola, hermosos! Somos unos morochones preciosos. Pero la verdad que tuvimos varias situaciones donde te miran raro, por así decirlo. Donde tuvimos que decir, no te vamos a robar. Otra situación, en un shopping, cuando salíamos de un local, nos revisaron la cartera. Había más gente, todos rubios. Y a las únicas que nos requisaron, éramos nosotras. Le dije a la persona que nos revisa, le digo, si fuera rubia, de ojos claros, segurísima que no me revisás, ¿no? Y solo nos miró. De esas tenemos varias. Se los ama fuerte, Vilma de Lanús. ¡Qué lindo! Vilma, la moroche. ¡Vilma! Hola, negra y torto. Cuando mi sobrina cumplió 15, mi hermano y mi cuñada y mi sobrina fueron a Capital a comprarle el vestido. Entraron a un local muy paquete. Y mi hermano, morochón, alto, desaliñado y ya con los huevos inflados, se sentó en un puff, esperando que mi cuñada y sobrina elijan el vestido. Cuando lo ve, una de las vendedoras se acerca con los brazos en alto, diciéndole, ¡Llevaste todo, pero no me hagas nada, por favor! ¡Hablame! ¡Hablame! ¡Lleportación de cara! ¡El miedo! ¡Claro! ¡Qué fuerte! ¡Llevaste todo! ¡Lo decía otra también! Que vio a unos chicos que jugaban en la plaza, el 9 de julio, que estaban ahí a jugar a la pelota, y se aferró, agarró enseguida la cartera. Y pues el cercóchico dijo, ¡No la vamos a robar, robar, señora! ¡No la vergüenza! Igual se va atenta. Bueno, Natalia Carubias, cuando estaba con el novio, y estaban haciendo una cola, el señor de adelante se dio de vuelta y le dijo al novio de Natalia, ¡Devolverme una billetera! ¿Cuánto? No la encontraba y la tenía el portador. ¡Pobre! ¡Ay, qué fuerte! Hola, hola, Negris. Una vez vino de visita una amiga. La luz del ascensor no funcionaba, y solo quedaba iluminado por la luz de los pasillos del edificio. Al subir, vio que en la penumbra había alguien. ¡Ay, Humberto, me está dando miedo este relato! Y saludó. Hola. Mientras subía, se quedó pensando, ¡Qué maleducado! ¿Por qué no le contestaron? Al bajar, se dio cuenta que era ella misma reflejada en el espejo del ascensor. Gente con problemas. ¿Cómo se llama el segmento? Hoy en Gente con Problemas. ¿Se vio? ¿Viste que a veces ves y dices, uy, yo, no me está saludando ella misma. No se quiere ver ni a su reflejo que no le contesta. ¡Pará, loca! ¡Pará, loca! Gente con problemas. Eso mismo. Hola, Negris. ¿Para qué quiere hablar ojos celestes? No. ¿Qué? Sí. Ah, entonces, sí. Ahora, sí, sí, perdóname. Pero te he perdido un poco el respeto. Perdóname que te diga. No, boludo. ¿Viste? ¿Puede ser que te diga? No, boludo. Oquito celeste. Eh, eh, eh. Oquito celeste. Pero no solamente a los morochones preciosos les pasa de esas cosas. A mí me ha pasado que por gorda me han mirado. No, no, sí, pero no llego a morochón, morochón. A mí me ha pasado que por gordo he entrado a una casa de ropa donde sabía que el XL era como lo guau, lo más grande. Y me miraban con una cara. Y yo se las hago el triple. Les hago revolver todas las cosas que tienen para ponérmelas, aunque no me entren. Dale, gorda. Y se las hago, y se las hago. Y dame esta remera. Y aunque me queden por el ombligo no me importa. Con tal de hacerlas trabajar, porque las noto. Les veo la mirada de gordofóbicas. Ay, por favor. Hay gente gordofóbica. Ay, pero por el amor de Dios. Hola, negros. Les comento, mi hijo va a un colegio del Estado en Cava. En el día de ayer hablé con el colegio diciendo que por lo menos 20 días no iba a mandar a mi hijo a la escuela por la suba de casos. Me pidieron que lo haga por escrito, explicando todo para que me pueda respaldar en cuanto a las faltas. Porque es verdad, al faltar tanto, caen en la deserción. Pero lo hice, y por 20 días preferimos cuidarnos. Muy bien. Besos a todo el equipo. Y es un momento que tenés que hacer eso. Si el colegio es un colegio más o menos comprensivo. Entonces tenés que decir, sí, mándeme para que nosotros tengamos... Testimoniado. Testimoniado lo que necesita el padre. Y que es un momento que hay que aceptarlo. Eso no va como que está ausente. Porque es obligación mandar a los chicos al colegio. Vos mandá a los chicos a tu colegio, ¿eh? Sí, te digo la verdad, nosotros decidimos no mandar a Tiago. Muy bien. Hicimos una carta, porque era la opción de la escuela que te decía, si los chicos no quieren venir presencial, los padres tienen que mandar una carta a la dirección donde expliquen los motivos. Con la madre mandamos una carta diciendo que Tiago no iba a concurrir a la clase por el grado de crecimiento de contagios y de pandemia, porque hay una persona de riesgo y aparte está el abuelo al cual Tiago va a cuidar. Pero para el que no va al colegio, ¿hay una segunda opción de ver la clase? ¿Sigue virtuales? Sí, la podés seguir virtual. Ah, bueno, bien. Sigue virtuales. Algunos sí, otros te dicen, si no vienen, no. Y hablando de la virtualidad de las clases, perdón que nos extendamos, yo creo que internet, en este sentido y en este caso, para que todos tengan un acceso, tiene que ser, no sé si gratis, pero sí estar al alcance de todos. En grandes lugares tiene que ser gratis. Hola, negros. Yo tengo una en mi misma cuadra que jamás me saluda, Humberto. Le pasás por al lado mirándola fijamente y la piba, nada. Malarriada. Lo peor de todo es que labura en el mismo lugar que yo. Y tampoco me saluda cuando me la cruzo en algún pasillo. La piba me chupa tres huevos, pero que ni siquiera te miro, te ignora rotundamente. Cuando le cruzas me da una bronca, aunque sea una inclinadita de cabeza, hija de puta. Los quiero, negros. Besos de Lula. Y ahora les quiero decir también, para que estén bien atentos, que hoy va a haber, los invitamos a escuchar a las 19 horas, Viento del Sur, en todas las plataformas de podcast, a Marco Zimmerman sobre los azotes mediáticos que está sufriendo Formosa. Así que se pueden meter en, o en la página de Marco Zimmerman, que es www.marcosimmerman.com, o en Vientos del Sur, la radio del Patria, que es www.institutopatria.com.ar barra radio. ¿A qué hora, Beto? Esto es a las 19 horas, ¿eh? Así que es interesante, son todas esas cosas de fotografía y de cosas maravillosas. Así que aprovechen hoy para hablar. Vamos a ver si lo subimos. Y tengo un mensaje más. Negra y Torto, la hora de la siesta en el barrio era ese momento donde todo podía pasar. Mi cuadra era la de Bacacay y Elguera. Elguera, creo que me escapaba de la casa de mis vecinos. Ahora lo pienso y la verdad que tenía un dios aparte. Calle y umbral, ahí pasaba de todo. Lindos recuerdos me trajeron, che. Mariana del Acantilados. Wow. De Acantilados. Negrete es... Bueno, yo vivo en Palermo. Un día me quedé encerrada en el ascensor en Planta Baja. Y vino un vecino y quiso abrir la puerta. Le dije que estaba encerrada. Y no lo escuché más. Lo escucho que sube por la escalera, subió por el piso y se metió en su casa. ¡Garca! Ahí quedé yo encerrada en el ascensor. ¡Garca! Y después de un rato vinieron y me salvaron por suerte. Así que sí, los vecinos son medios difíciles. Mi nombre es Marcela y gracias por la compañía y gracias por el recuerdo de la abuela. Claro, Marcela. Me emociono un montón. Gracias. Marcela, vos sos muy tranquila porque vos tendrías que decirle después al vecino tal, no me ayudó ni nada. Tal vez el vecino... También hay que ver las partes del vecino. Cuando el vecino tal vez venía pasado y dije yo me meto a ayudar, te voy a hacer un quilombo. Mejor, mejor métete en tu quilombo. Te re perseguí. No me ayudé. No, no me cerré. Que le ayude alguien que puede. Hola, negros. Negros, yo andaba mucho en bici y también así negrita como soy. Y bueno, para qué, no saben las de veces, gente que vi corriendo para meterse rápido a la casa porque me venían venir. Aparte que la vi, una bici viejita, así a troncote, troncote, troncote cada vez que andaba. Bueno, Pau de Quilmes, abrazo para todos. Bueno, a veces te digo que, Pau, es mucho mejor que te tengas miedo y que no seas la presa. Que, ¿por qué? Porque, Eugenia, que no se le agarren con vos. Es mejor que te tengas miedo, totalmente. Bueno, son las 12 y 53 y ahora sí nos vamos a ir retirando hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hoy es martes 13 para los supervisores. Martes, hay una martes 13. Martes 13, pero, viste, seguimos tranquilos, no pasa nada. Hasta mañana. Nos vemos mañana como todos.